Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Bien, el día de hoy, jueves 11 de noviembre del presente año 2021, estamos iniciando con esta gran presentación a esta modesta y humilde clase de tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Y esta clase va dedicada con mucho cariño para los estudiantes del segundo año de secundaria, sección A. Bien, vamos a empezar entonces de la siguiente manera. El día de hoy vamos a hablar acerca del gobierno del comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro. Según el doctor Jorge Basate Grotman, Caila Nicola Herencia Huamaní, según el doctor Jorge Basate Grotman, con el advenimiento al gobierno del comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro, se inicia en el Perú el denominado tercer militarismo. ¿Cae la herencia? Me pregunta. Profesor César Uribe, el tercer militarismo, ¿cuándo se inicia? Se inicia en 1930 y acabaría en 1956. 56. Estamos hablando de 26 años de gobierno, en su mayoría presidentes militares. Cae la herencia, me vuelve a preguntar y me dice, profesor, ¿pero cómo así ingresó el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro al gobierno? Muy buena pregunta, vamos a responder. Todos sabemos que desde 1919 a 1930 gobernó en el Perú el presidente Augusto Bernardino Leguía. Once años en el poder. A ese tiempo la historia del Perú la ha denominado el Oncemio de Leguía. Y a Augusto B. Leguía la historia lo ha bautizado con el nombre del presidente de la Patria Nueva, porque así se llamó la política de gobierno de este señor. La historia también lo conoce a Augusto B. Leguía como el presidente Júpiter o como el titán del Pacífico Sur. Así se le conoció al presidente Leguía. Leguía, mis apreciados estudiantes, gobernó once años. ¿Once años? Me pregunta Kaila otra vez. Sí, Kailita, once años. ¿Pero cómo? ¿De qué manera y por qué? Gracias a la nueva constitución que él promulgó. Miren ustedes, Augusto B. Leguía cambió la constitución de 1860. Una constitución que no permitía la reelección. La cambió por la constitución de 1920. Una constitución que sí le permitía la reelección. Es así que el presidente Leguía se va a reelegir desde 1919 hasta 1930. Señores, Leguía quiso hacer en el Perú lo que en México había hecho Benito Juárez y Porfirio Díaz. Entonces, reelegirse siete veces. Pero aparece la figura del comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro y lo saca del poder a Leguía. Pero es importante saber también que durante el onceño de Leguía, Tacna se reincorpora a nuestro país. Luego del proceso de chilenización, lamentablemente Arica se quedó en poder de Chile. Tacna, a pesar de los amedrantamientos, las amenazas que Chile realizó ante los tacneños, a Tacna no le importó ni le interesó. La amenaza de Chile y se congregó para decirle al Perú, me voy contigo. Y Tacna, durante el onceño de Leguía, se reincorporaría a nuestro suelo patrio. La historia ha bautizado a este territorio como Tacna, la ciudad heroica. O la ciudad heroica de Tacna. Es importante también saber, mis apreciados estudiantes, que durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, aparecerían dos partidos políticos de masas, de gran captación. Y esos dos partidos políticos serían, uno, el denominado Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocido como el APRA. Y luego aparecería el Partido Socialista, o el Partido de Izquierda. El primero liderado y creado nada más y nada menos por el gran maestro de maestros, Víctor Raúl Aya de la Torre. Y el segundo liderado por el AMAUTA. Ahora, estamos hablando de José Carlos Mariategui, autor de los siete ensayos de la realidad nacional. Miren ustedes. Es así, entonces, que aparecen estos dos partidos políticos. Víctor Raúl Aya de la Torre crea el APRA en México, mil novecientos veintiocho. Y en mil novecientos veintinueve crearía acá en el Perú lo que vendría a ser el PAP, el Partido Aprista Peruano, que llegaría al poder con el presidente Alan García Pérez en mil novecientos ochenta y cinco. Señores, entonces, miren ustedes, debido a la reelección que hizo Leguía como protagonista del oncenio, debido, nada más y nada menos, a la crisis económica que el Perú vivía en aquel entonces, ¿y saben por qué el Perú vivía en una crisis económica? Porque el gobierno de Leguía se modernizó. Leguía creó nuevas plazas, nuevas avenidas, nuevas construcciones, nuevas obras públicas. ¿De dónde sacó dinero Leguía? Si el Perú no tenía. Leguía aplicó una política de empréstitos y endeudó al Perú cada vez más. ¿Y quién nos prestaba dinero? Nada más y nada menos Estados Unidos de Norteamérica. El Perú acrecentó su deuda externa. Eso generó una crisis, más la crisis en Estados Unidos, mil novecientos veintinueve. ¿Quién no recuerda? La caída de la Bolsa de Valores. El famoso Jueves Negro del Wall Street, donde afectó a todos los países del mundo, en especial al Perú. Debido a estos sucesos, hubo inestabilidad, agitamiento, rebeldía, alzamientos. Y una de esas rebeldías o alzamientos conspirados, fueron conspirados nada más y nada menos por este señor que vemos en pantalla. El comandante general, Luis Miguel Sánchez Cerro, que vino desde Arequipa para acabar con el gobierno de Leguía. Sí señor. Leguía fue derrocado por el, por, por nada más y nada menos, Luis Miguel Sánchez Cerro. Fue derrocado, fue tomado prisionero y fue llevado preso a la penitenciaría de Lima. Ahí es donde va a perder la vida Leguía. Y se convierte en el primer presidente que va a morir en la cárcel. Alberto Fujimori, si es que las cosas están dándose como están dándose, pasaría a ser el segundo presidente que perdería la vida en un centro penitenciario. Ahí acabó, en la penitenciaría de Lima, acabó la vida de este presidente llamado presidente Júpiter o el titán del Pacífico Sur. Bueno, señores, es así como Luis Miguel Sánchez Cerro ingresa al poder. Azul Camila me pregunta, profesor, ¿cuál es el significado del tercer militarismo? Buena pregunta Camila. El tercer militarismo va a ser un periodo en el cual los gobernantes eran principalmente militares. ¿Sí, señor? Principalmente militares. Y esto abarcaría desde 1930 hasta 1956. Y ahí en pantalla están los protagonistas. En 1930 ingresa al poder el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro, luego de darle golpe de estado al presidente Leguía. En 1933 es asesinado el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro y es reemplazado nada más y nada menos por Oscar Raimundo Benavides. Miren ustedes, Benavides ingresa a gobernar en 1933 y su gobierno se prolonga hasta 1939. En 1939 ingresaría al poder, nada más y nada menos, el hijo de Mariano Ignacio Prado. Estamos hablando de Manuel Prado Yugartecha, que gobernaría el Perú desde 1939 hasta 1945. En 1945 ganaría las elecciones José Luis Bustamante y Riveros, aquel que decretó la tesis de la docinta milla marinas. Este gobernaría hasta 1948. Y en 1948 este sería derrocado a través de un golpe de estado, nada más y nada menos por Manuel Apolinario Odría. Manuel Apolinario Odría gobernaría desde 1948 hasta 1956. Sí, señor, ahí están los representantes, nada más y nada menos, del tercer militarismo. Señores, en agosto de 1930, miren ustedes, con respaldo de los terratenientes, el comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro le da golpe de estado al presidente de Guía y este termina preso. Este personaje se autoproclamaría gobernante en el Perú. Pero ¿saben ustedes qué cosa es lo que aconteció? La junta militar de aquel entonces se reunió y obligó al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro a renunciar al poder para convocar elecciones y que él se presente como candidato. Y todos sabemos que este ganaría las elecciones. Las elecciones de 1931. En esas elecciones de 1931, este personaje, Luis Miguel Sánchez Cerro, postularía a la presidencia del Perú. Y en esas elecciones de 1931, señores, se presentaría como candidato nada más y nada menos el gran maestro de maestros, Víctor Raúl Haya de la Torre. Aquel que dijo, si sabes poco, aprende. Si sabes mucho, enseña. Víctor Raúl Haya de la Torre. Creador del APRA. Sí, señor. Si yo le pregunto a Kaila Herencia Guamaní. ¿Me escuchas, Kaila? Kaila, ¿me estás escuchando? ¿Directo? Si yo te pregunto, si yo te pregunto, ¿cuál es el significado de las siglas APRA? ¿Tú qué me responderías? APRA. Es una sigla. Es un nombre. Pero, ¿cuál es el significado de esta sigla llamada APRA? Existente hasta el día de hoy. ¿Lo sabes, Kailita? Es algo sobre alianza popular. Alianza popular revolucionaria americana. Muy bien, Kaila. El APRA. Señores, el APRA es un partido político. Su nacimiento, México, 1928. Y en el Perú, Kaila Nicol, nacería, producto del APRA, nada más y nada menos, el PAP, el Partido Aprista Peruano, liderado por Víctor Raúl Ayala Torre. Este se presentaría a las elecciones de 1931. Señores, y en las elecciones de 1931 ganaría así raspando el resultado, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, que había postulado por el Partido Político Unión Revolucionaria. Este resultado consagraría a Luis Miguel Sánchez Cerro como presidente constitucional. Los apristas no aceptaron el resultado. Los apristas expresaron que estas elecciones estaban direccionadas o amañadas al comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, las cuales le favorecieron. Los apristas se rebelaron, los apristas se alzaron, los apristas protestaron ante el nuevo gobierno que ya juramentaba el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, quien se había convertido ya en presidente constitucional. Sí, señor. Y acá una foto de antaño. Una foto del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro con su comitiva, con su consejo de ministros. Este siempre favoreció a grupos latifundistas y a los grupos que pertenecían, miren ustedes, nada más y nada menos a la agroexportación. El comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Y en ese medio de hostilidades, de protestas, de alzamientos, es importante resaltar qué aconteció en la parte económica. Como te decía hace un instante, debido a la crisis de 1929 en Estados Unidos, la caída de la Bolsa de Valores, el famoso Jueves Negro de Wall Street, nuestro Perú, liderado por el presidente Sánchez Cerro, solicitaría a los Estados Unidos contratar a una misión económica para que fortalezca, para que direccione la economía en el país. Y esta misión que llegó de Estados Unidos al Perú fue conocida con el nombre de la misión Queimere. La famosa misión Queimere vino al Perú con la finalidad de orientar, aconsejar, monitorear nuestra economía nacional. Y es así como nuestra economía nacional logró en ese tiempo estabilizarse. ¿Estabilizando qué cosa? La moneda peruana. Y en ese tiempo la moneda peruana era el famoso sol de oro. O sea que sí, cumplió su objetivo. Esa misión Queimere, llegada al Perú. Otro aspecto importante también, mis apreciados estudiantes, fue nada más y nada menos la creación del famoso BCR. ¿Qué cosa fue el BCR? El BCR, miren ustedes, es el Banco Central de Reserva del Perú. El único ente del Estado encargado de la emisión de billetes y monedas en nuestro Perú. Es el único que tiene esa facultad de poder emitir monedas de metal y billetes de papel. Los cuales están en circulación. Sí, señor. Otro aspecto importante también durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro fue nada más y nada menos este personaje estableció que todos los primeros de mayo no se trabaje, que sea feriado nacional. Que todo el mundo descanse. Pero por ese descanso se tendrá que pagarle. O sea, estamos hablando de un descanso remunerado. ¿Y por qué razón el primero de mayo? Mi apreciada Kaila. ¿Por qué razón? Porque el primero de mayo se celebra en el Perú, nada más y nada menos, el día del obrero, hoy el día del trabajador. Importantísimo, mis apreciados estudiantes. Y acá tenemos fotografías originales de aquellos tiempos, gracias a la colaboración de Oscar Emilio Quincho de la Mata. Miren ustedes, ahí tenemos la fotografía del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro con su comitiva, con su consejo de ministros. Tenemos la fotografía de aquellos economistas llegados al Perú a través de la famosa misión Caimero. Y otro aspecto importante también que durante el gobierno del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro se derogaría, se derogó la famosa ley de concreción vial. Acuérdense ustedes que la ley de concreción vial fue creada durante el gobierno de Augusto Beleguía, el cual obligaba a todos los varones entre 18 y 50 años a trabajar 15 días a favor del Estado. Todos sabemos que eso no se cumplió. No se cumplió, pero sí lo cumplió el pueblo. La clase alta no la cumplió. Por esa razón el presidente Sánchez Cerro derogó, anuló, sacó de norma esa famosa ley de concreción vial. Otro aspecto importante también mis apreciados estudiantes y acá como profesor y abogado tengo que aportarles a ustedes, fue nada más y nada menos que durante el gobierno del comandante general Luis Miguel Sánchez Cerro aparecería en el Perú nada más y nada menos el matrimonio civil. Sí señor, antes de 1933 el único matrimonio en la cual las personas unían sus vidas para hacer vida en común era el matrimonio religioso ante Dios y en el altar. Pero a partir de este tiempo aparecería el matrimonio civil como un contrato. Hasta el día de hoy el matrimonio civil, señores, es un contrato donde dos personas de sexos opuestos deciden unir sus vidas y hacer vida en común. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos mismos determinan. La iglesia católica dice hasta que la muerte los separe. Pero en el matrimonio civil hasta que uno de los dos decida ya no hacer vida en común. ¿Eso qué quiere decir? Que así como se crea el matrimonio civil también aparecería el divorcio como disolución a la sociedad conyugal. Tanto el matrimonio civil como el divorcio son acuerdos consensuales que se dan hasta el día de hoy. Eso como un aporte a los estudiantes del segundo año de secundaria sección A. Otro aspecto importante también debido a las protestas por parte de apristas debido nada más y nada menos a los alzamientos de la gente el presidente Sánchez Cerro disolvió ¿qué cosas? La Central General de Trabajadores del Perú la famosa CGTP ¿no? Que estaba facultado para reclamar ante las hostilidades o atropellos o marginaciones o explotaciones de todos los trabajadores en su derecho. Esto fue anulado. Otro aspecto importante también mis apreciados estudiantes Fernanda López Ríos fue que el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro convocó a una asamblea constituyente. ¿Saben para qué? Para crear una nueva carta política en el Perú. ¿Una nueva carta política? ¿Qué es eso profesor? Me pregunta Carla Farroñán Carrillo una nueva carta política una nueva constitución. Sí señor la constitución de mil novecientos treinta y tres promulgada nada más y nada menos por el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro y ahí tenemos ¿lo estás viendo Carlita Farroñán? La constitución política de mil novecientos treinta y tres y hay una fotografía original de los diarios o del diario El Comercio de aquel tiempo en donde en primera plana pone ahí el presidente de la república promulga la nueva constitución del Perú. Sí señor la constitución de mil novecientos treinta y tres. Si yo le pregunto a Carlita Farroñán Carrillo le pregunto ¿por qué el presidente Sánchez Cerro creó una nueva constitución si ya teníamos la constitución de mil novecientos veinte? Vamos a ver qué nos dice Carlita Farroñán Carrillo. Carlita ¿me escuchas? Sí. ¿Por qué razón crees tú que el presidente Sánchez Cerro crea la constitución de mil novecientos treinta y tres reemplazando la constitución de mil novecientos veinte? ¿Qué puedes decirme respecto a esto Carlita Farroñán? ¿Por qué razón? Dime, dime. Porque quería probar ciertas cosas ¿Qué podría decir? Muy bien Sí, te acepto tu respuesta es un gran aporte Mira Carlita escúchame con atención el presidente Sánchez Cerro crea una nueva constitución la del treinta y tres reemplazando la constitución de mil novecientos veinte ¿Sabes por qué? Porque la constitución de mil novecientos veinte permitía que un presidente pueda reelegirse en cambio la constitución del treinta y tres no permitía que un presidente pueda ree elegirse muchas veces ¿Me entendiste Carlita? ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto Entonces la constitución del treinta y tres no permitía la reelección de un presidente La constitución de mil novecientos veinte sí permitía la reelección de un presidente por eso que leía ese reenigio a veces y esa constitución del treinta y tres estuvo vigente hasta mil novecientos setenta y nueve y luego esa constitución del siete nueve estuvo vigente hasta mil novecientos noventa y tres la última constitución ¿Quién cambió la constitución del siete nueve por el noventa y tres? Alberto Fujimori Fujimori ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reelegirse Entonces ya entendí profesor Señores otro aspecto importante también estudiante del segundo año de secundaria sección A debido a las protestas debido a los alzamientos debido a las rebeliones señores por parte de los apristas con el gobierno el presidente Sánchez Cerro decreta ley de emergencia Es como hoy en día La seguridad en el Perú hoy en día once de noviembre está por los sueños Nadie sabe cuándo es el último día ¿Sí señor? Todos los días asesinan quitan la vida roban extorsionan secuestran es un caos Usted prende el televisor y lo primero que escucha es robaron mataron asesinaron quitaron la vida todos los días estamos en una situación de emergencia ante la seguridad el gobierno no sabe qué hacer espero que esto mejore al igual que esto acontece hoy en día durante los tiempos del presidente Sánchez Cerro los apristas tenían con dolores de cabeza al gobierno por esa razón el presidente decretó la ley de emergencia sí señor para acabar y contrarrestar contra estas hostilidades por parte de apristas y los apristas hicieron sentir su presencia con distintos atentados un gran ejemplo gracias Oscar Emilio por esas fotografías un ejemplo atentado fue lo acontecido en la iglesia de Miraflores el atentado protagonizado por el aprista José Belgar donde mucha gente perdió la vida sí señor los estudiantes de San Marcos a las calles a protestar por esa razón el presidente Sánchez Cerro suspendió el funcionamiento de esta casa de estudios debido a las protestas que cada día aumentaban en contra de su gobierno los apristas juraron vengarse de los militares valga que sí lo hicieron otro ejemplo y acontecimiento fue lo ocurrido nada más y nada menos en Trujillo en un cuartel llamado cuartel of Donovan señores los militares salieron a la calle y cogieron prisioneros a los líderes protagonistas de estos alzamientos entre ellos el búfalo Manuel Barreto señores fueron llevados al cuartel of Donovan los apristas al enterarse esto fueron a ese cuartel of Donovan y se empezó una crezca una tremenda disputa y pelea entre apristas y militares muchos militares perdieron la vida como también muchos apristas luego los sobrevivientes apristas fueron llevados a las paredes de los muros de Chanchan en Trujillo 1933 y ahí fueron fusilados muchos apristas miren esa fotografía que me proporcionó Oscar Emili donde están fallecidos muchos apristas que los ministerios liquidaron la vida señores los apristas lloraron pero juraron vengarse del presidente por estos hechos los militares juraron vengarse los apristas y también prometieron que el APRA nunca llegaría al poder pero todos sabemos que si el APRA llegó al poder en 1985 señores los apristas lograron su objetivo acabaron la vida con la vida del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro y el protagonista de acabar con la vida del presidente Sánchez Cerro fue el aprista Abelardo Mendoza Leiva ahí está su foto te cuento que es importante el 30 de abril de 1933 el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro fue invitado a pasar revista a sus tropas nada más y nada menos en el hipódromo de Santa Beatriz hoy en el campo de Marte fue con su escolta y su seguridad presidencial pero un descuido un aprista de nombre Abelardo Mendoza Leiva trepó las paredes del hipódromo ingresó al hipódromo con un revólver aprovechó el descuido de la seguridad y le dio tres impactos de bala al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro acabando con la vida de este señor fue tomado prisionero Abelardo Mendoza Leiva y fue condenado por haber asesinado al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro duelo nacional la junta militar de gobierno se va a reunir y nombran como presidente sucesor luego del asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro nada más y nada menos a Oscar Raimundo Benavides Benavides ingresa al poder en 1933 con la finalidad de convocar elecciones y luego retirarse Benavides cumple la misión que se le encomendó convoca elecciones y se presenta un candidato que no era conocido el doctor Luis Antonio Eguigure se presenta y gana las elecciones ¡Wow! cuando se logró investigar por qué ganó las elecciones se llegó a saber que este ganó las elecciones con los votos de los apristas fue el candidato maquillado por los apristas ¿qué hizo el presidente Benavides? anuló las elecciones y no lo reconoció como presidente al doctor Antonio Eguigure y se quedó Benavides ahí está Benavides se queda en el poder luego de no reconocer el triunfo de Eguigure se queda en el poder hasta 1939 en 1939 convocaría elecciones y saldría ganador nada más y nada menos el hijo de Mariano Ignacio Prado Manuel Prado y Huarteche este gobernaría hasta 1945 y en 1945 ganaría las elecciones el doctor José Luis Bustamante y Rimeros aquel que decretó las 200 las vías marinas como soberaría en el mar territorial del Perú y luego este sería derrocado por Manuela Polinario Odría sí señor es así como acaban con la vida del presidente Sánchez Cerro y la continuidad en el poder a cargo del presidente Oscar Raimundo Benavides señores del segundo año de secundaria sección A gracias por su atención fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní profesor responsable del curso de historia del Perú acá en nuestra modesta y humilde casa de estudios Uribe School gracias a todos y cada uno de ustedes nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada gracias Azul Camila gracias gracias a cada uno de ustedes bendiciones una buena tarde